Exnovio de Belinda se declara Tim Nodal. Amores pasados de Belinda parecen unirse mientras la cantante continúa la promoción de su nueva música con el tema Cactus, en el que hay contundentes referencias a su romance y compromiso con Christian Nodal. Un exnovio opinó al respecto. Se trata del actor, José Ángel Vichir, quien incluso reveló hace dos años que tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad durante su romance con la cantante, ahora en medio del estreno de la cinta. Un buen divorcio, Vichir fue consultado sobre la polémica canción y en su respuesta se parcializó por Nodal, como cita la revista ¿Quién? Yo que te puedo decir, esa cosa quedó en el pasado, en el año pasado. Te puedo decir que me gusta mucho la canción de Nodal, me encanta esa canción. Sobre si le tiene temor a Belinda, José Ángel dijo No. No, igual me da risa un poco, o me llama la atención que ella me haya juzgado tanto en este sentido, cuando ella está haciendo lo mismo ahora después de mucho tiempo. Me llama la atención y creo que todos somos seres humanos y sentimos y que todos de pronto la caga, en la vida, y solo me llamó la atención que tanto tiempo después saque algo así, que está en el pasado, igual que yo lo hice, malamente quizás, y yo tampoco se lo recomendaría a ella. No creo que esté bien tanto tiempo, como yo lo hice, fallar y sacar el pasado a relucir.